Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Contratista dejó sin acceso a las personas con condiciones de discapacidad Y a las personas de la tercera edad para ingresar a la notaría única del circuito de Arauca Notaría tuvo que cerrar la puerta de acceso El contratista a la pavimentación de la calle 15 entre carreras 18 y 20 del municipio de Arauca Dejó sin acceso a la notaría única del circuito de Arauca A las personas con condiciones de discapacidad y a las personas de la tercera edad La problemática por la cual nosotros solicitamos una intervención Por la calidad de calle que nos han dejado los contratistas Primero y principal, nos tocó cerrar la puerta principal de la notaría Por la cantidad de polvo que se levanta cuando transitan los vehículos Segundo, podemos notar que la puerta que hemos cerrado Es el acceso exclusivo para personas de discapacidad El cual al llegar una persona a hacer un acto notarial ¿Cómo puede subir una persona de esa? Segundo, ahorita hace 5 minutos Hubo un accidente acá, una niña se ha deslizado con su vehículo Se ha dañado la mano de ella Eso fue mejor dicho Venía incluso la policía en ese momento pasando Y ellos dieron caso a lo que ha sucedido en ese momento Según Jessica Balta, funcionaria de la notaría única del circuito de Arauca Los trabajadores de la sesión de autenticación son los más perjudicados por el polvo A nosotros como funcionarios nos afecta mucho principalmente Porque estamos en la parte de autenticación Ya un computador se nos ha dañado del acceso al polvo Que nos entra esto diariamente Los funcionarios creen que la notaría está cerrada Por la puerta principal, por la puerta que tenemos cerrada Entonces necesitamos una solución Porque si no, la calle nos la vienen arreglando en enero En febrero, en marzo, en abril Y así se termina esto Los funcionarios le hicieron un llamado al contratista de esta obra Para que le deje las ramplas respectivas Para que las personas en sillas de rueda Y las de la tercera edad puedan acceder a la notaría Entonces señor alcalde, señor gobernador O quien tenga esta obra Los funcionarios de la notaría le hacen un llamado al contratista Para que se acerque a la obra Y pueda darle una pronta solución a esta problemática